Y un grande se retira el automovilismo profesional, pero va a seguir ligado a esto. Gabriel Furlan a mi lado, ¿cómo se viven estas últimas horas, la última carrera? Bueno, un poco de emoción, también enfocado en el fin de semana, ¿no? Hay que... trate toda mi vida de hacer las cosas seriamente. Algunas me salieron bien, otras me salieron mal, pero bueno, siempre le puse a esta actividad todo el cariño que tenía, que sentía yo. Así que termino como empecé, con ganas. Se te ve muy cerca de tus afectos, que vienen, te dan su cariño también, la emoción en todos los que están alrededor tuyo, que también habla de lo que sos como persona. Mi familia se bancó esta actividad, porque estar al lado de un piloto es bancarlo. Y bueno, hay un reconocimiento mío muy grande por eso. Es muy importante también lo que estás haciendo con el equipo, eso sigue adelante. Vamos a seguir trabajando en el automovilismo, como lo hice siempre. Así que dejo una parte de mí, seguramente la de más exposición, la que más le llega a la gente, que es la del bucio y el casco. Pero hay muchas más cosas para hacer, que no tienen tanta trascendencia, digamos, en los medios, pero que son importantes. ¿Cuáles son los recuerdos que te vienen a la cabeza? Dos, tres que me puedas decir a lo largo de tantos años de trayectoria. Muchas carreras, victorias de la Fórmula 3 sudamericana. Primer triunfo en el TC2000. También la primera victoria en el Top Race. Siempre las victorias son los puntos que uno recuerda. Algunas tienen otro valor, porque significan un cambio en tu carrera deportiva. Y hay otras victorias que no, que se agregan a una estadística. La carrera más importante de mi vida fue haber ganado el primer campeonato de Fórmula 3 sudamericana en Buenos Aires, en el año 89. Esa carrera seguramente queda un escalón arriba de mi corazón. Bueno, Gabriel, a disfrutar de lo que queda de este día y lo mejor para vos en el futuro. Dale, gracias. Chau. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Agradecido con el Top Race que me dieron mis últimos años como el tiempo. Y agradecido con todas las categorías y con todos los equipos que me dieron pasar. Y con mi familia, mi mujer y con mis padres. Que se bancaron 28 años. Chau. Chau. Pasa la estación y se te matrí, al atardecer. Caches de lona que te hiciste sin fortuna y sin amor. Cruces y gatos, roces baratos por un alfón No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo señor, aquí en la ciudad No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad Ya ves, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad Ya ves, ya ves, ya ves, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad Ya ves, va hasta la estación y se toma el tren No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad